Una persona resultó herida por disparo accidental de arma de fuego durante un forcejeo en el marco de una agresión que sufrieron marinos en San Felipe, Baja California, cuando intentaban asegurar una embarcación relacionada con artes de pesca prohibidas en el Polígono de Protección de la Vaquita Marina. La Secretaría de Marina Armada de México indicó que el incidente ocurrió luego de que la embarcación Sharpie, perteneciente a la organización no gubernamental Sea Shepherd, fue también agredida por presuntos pescadores que intentaban recuperar artes de pesca prohibidas en dicha zona. En un comunicado, la dependencia detalló que los pescadores se resistieron e intentaron escapar cuando los marinos les marcaron el alto. La CEMAR explicó que los pescadores agredieron a los activistas al momento de recuperar los artefactos y luego huyeron con rumbo a San Felipe, por lo que el Armado de México desplegó una patrulla interceptora y a personal de infantería de Marina en el campo pesquero número uno de referido puerto. La Marina señaló que tiene información de que en la manifestación resultaron lesionadas más personas y se dio vista a la autoridad competente quien efectuará las investigaciones correspondientes a fin de deslindar responsabilidades apegada en todo momento a derecho. Notimex.